Hola que tal mi gente, por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más Después de mucho tiempo señores vamos a reaccionar a Dimash que lo tengo súper abandonado Recuerda por favor si eres nuevo dejar tu like, suscríbete Así que vamos allá con esta canción Que bonito se escucha eso, ese intro Wow Que relajante Recuerda por favor que voy a tener que pausar mucho por motivos de copyright Señores, qué bonita melodía esta canción, qué bonito se escucha Parece una canción como de algo mágico, muy relajante Y el instrumental tiene ese estilo como de canciones de Disney Tipo La Bella y la Bestia, muy pero muy hermosa se escucha esta melodía Qué hermosura Por si acaso señores yo estoy leyendo aquí el subtítulo Pero si ustedes no lo logran ver, lo que pasa es que el video está como acortado así Pero yo sí estoy leyendo lo que dice la canción ¡Gracias! 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 Para que así tu voz se escuche como más melodiosa y más susurrada Y noto que esta técnica la está utilizando Dimash Y se escucha genial Miren bien cómo él bota el aire y cómo se escucha la melodía de la canción Súper Serena ¡Qué lindura soy! ¡El escenario espectacular! ¡Gracias! 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 Miren bien cómo comenzar Me he dado cuenta de algo con Dimash y es que no todo el mundo sabe apreciar el tipo de música que él hace, no todo el mundo sabe reconocer que es un artista que está pasado de límites por encima de muchísimos artistas y tampoco saben reconocer y admirar cuando una persona es buena en algo y tiene un talento sobrenatural por así decirlo. Más allá de todas las montañas y ríos. ¡Qué bonita letra! Estamos atados por un alma angelical. ¡Wow! ¡Qué letra, señores! Compartiendo un sueño común en cada hogar, la primavera florece por fin. ¡Qué lindo! ¡Bravos, señores! ¡Bravos, señores! Ok, aquí me sorprendí muchísimo porque yo pensaba que la canción terminó, pero no, señores. Sigue, sigue este show. Disculpen la ignorancia de este dominicano. Siento en esta vestimenta de los bailarines como una gotita de esa cultura rusa. Si no me equivoco, señores. ¡Ojo! Sé que no es tan vestido como ruso, pero hay algo ahí como que se parece. Déjame ustedes en los comentarios y vuelvo y digo, disculpen la ignorancia mía. ¡Wow! 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 ¡Espectacular! Déjenme ustedes ahí en los comentarios si este show no fue pasado de piquete, como dicen en mi país. La primera canción para mí fue mágica, señores. Una canción muy hermosa. Una canción muy, pero muy relajante. Y una letra muy profunda. Me encantó bastante. Luego, la segunda canción, que fue un poquito nada más que hizo, me gustó también muchísimo porque eso le dio como otro plus al show y se vio bastante bien. Los bailarines espectaculares. La escenografía que siempre le montan a Dimash es extraordinaria, señores. De verdad que, como siempre, mi respeto para este artista que para mí es el mejor cantante del mundo. Si no vamos a lo que es cantar, señores. Así que, esa es mi opinión. Déjamela tú ya en los comentarios. Recuerda dejar tu like. Y para la gente que sabe que yo hago muchísimas reacciones de música. Ahorita me estoy dedicando a hacer, señores, muchísimo video de Perú. Porque, señores, tengo muchísimo público peruano apoyándome. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de hacer reacciones de música. Así que ya tú, Chávez. Deja tu like, suscríbete y sígueme por Facebook, que quiero monetizar Facebook con tu ayuda. Así que ya tú, Chávez. Esto es Xeneco Show.